Bienvenidos al capítulo 1, donde se abordará el tema Investigación científica en la actual sociedad del conocimiento. Es fundamental conocer estos elementos y una vez que se revise este capítulo, se desarrollan competencias cognitivas como explicar la relación existente entre la ciencia, tecnología de la información y desarrollo, así como comprender el papel de la ética en la dinámica de la ciencia y sus implicaciones en la sociedad, entre otros. Al respecto, Ruiz 2010 dice que el éxito de un país está en la formación de sus habitantes en los diferentes campos del saber. ¿Cree usted que es cierto lo que dice Ruiz? En el conocimiento sistemático y con el compromiso de contribuir con el desarrollo propio de la sociedad, es decir, depende de cada uno de nosotros para lograr la excelencia y éxito de la sociedad en la que se vive. Las actitudes críticas ayudarán al crecimiento y desarrollo social. Ahora, revisaremos y diferenciaremos las definiciones de conocimiento, TIC y sociedad. El conocimiento puede ser visto como un factor positivo y también negativo, porque genera desafíos complejos, en especial en las sociedades de países no desarrollados. Ya entran en juego otros factores como los medios para producir, adquirir y usar información y el conocimiento en su provecho. Asimismo, las TIC modifican las formas de vivir, de relacionarse, de aprender y trabajar. ¿Por qué no decirlo? Que influyen en la sociedad en su forma de estructurar y gobernar una nación, porque se vive en una sociedad interconectada donde es necesario adaptarse, evolucionar y cambiar de acuerdo a las tendencias y a las interrelaciones que se crean, las cuales nos conducen a una cultura de selección de contenidos informáticos que sean de relevancia cognitiva. Por eso es importante formar personas con capacidad analítica, juicio crítico y en especial honesto, que protejan y difundan la cultura, los intereses y respeten los puntos de vista. Las TIC deben ser vistas como un medio que ayude y contribuya al desarrollo integral, armónico y sostenible de la sociedad, y en especial de las personas que son el verdadero núcleo de todo desarrollo científico. Al referirse a las implicaciones de la sociedad con respecto a las TIC, se considera las marcadas desigualdades sociales las cuales se dan por la limitación a su acceso y si a esto se suma la idea errónea que las tecnologías solucionarán todos los problemas, se generan problemáticas diversas. Entre las principales está la ética relacionada con la información, la confidencialidad que se ve vulnerada, nuevas adicciones y dependencias, la gestión del tiempo y mucho más. Por ello se debe abordar el tema relacionado con la ética y la ciencia. La educación crea una cultura de investigación y desarrollo, la cual genera espacios, conocimientos y competencias, que al ser humano sea integral y dé respuesta a las necesidades e intereses de la sociedad. Recuerden que el sistema educativo es considerado el motor que permite llegar a construir una sociedad justa y sensible, por lo cual se debe mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Para lograr este objetivo es necesario que las universidades se apropien de la investigación y enfrenten los retos como son desarrollar procesos de pensamiento en las personas, promover la comprensión básica del mundo, estimular la formación de instituciones y seres humanos flexibles, capacitar para la autonomía, estimular el interés por el conocimiento, promover el sentido de la solidaridad y la individualidad y practicar y promover el sentido de la responsabilidad. Es necesario tener presente entonces que en el numeral 1.4 se refiere a la ciencia y a la ética. Recuerde que la ciencia es una actividad científica que se da por aceptado. Sin embargo, puede afectar en forma directa o indirecta a las ideas, valores, intereses, preferencias, entre otros. Pero al tomar conciencia de su utilidad, sea correcta o incorrecta, y el modo de sentir ético y no ético, es la diferencia para que la ciencia sea vista con conciencia. Desde los instrumentos que se han utilizado en forma adecuada y generen progreso y no destrucción o aniquilamiento que se ve en algunos casos. Artigas 2012, referente a este tema, dice que el ser humano tiene sentimientos contradictorios, por ejemplo, sentimientos de prepotencia y grandeza y más ahora que se basa en el desarrollo tecnológico, y sentimientos de desesperación e impotencia que le llevan a la destrucción. Por ello, la sociedad necesita respuestas inmediatas que le ayuden a entenderse a sí mismo y a enfrentarse con los valores, tan necesarios el momento de relacionarse con los demás, valorarlos y vincularse, que no sean simples medios, o que se valore por el dinero o el poder social de la persona, sino que se debe pensar en la dignidad humana, que es un ser que piensa, siente, goza, sufre, y en especial un ser trascendental, espiritual, que debe ser respetado y reconocido. Schultz exhorta a que la ciencia no debe tergiversarse y poner al servicio de la destrucción. Esta se contrapone con la ética que busca la verdad, donde las motivaciones son razones económicas, políticas, ideológicas, institucionales y personales. Varios ejemplos se pueden evidenciar al revisar la historia, como la bomba atómica, gases de guerra, la contaminación de mares, el aire, agua, que hacen que se pierda flora y fauna, pero también existen grandes avances. Entonces, no es culpa de la ciencia, sino del ser humano y cómo se aplica el conocimiento. Es fundamental entonces comprender que la ciencia debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. Para ello es necesario una actitud de respeto a la vida y moral, donde se busque el bienestar y mejorar las condiciones de vida, y esto se logra cuando la ciencia sea trabajada con responsabilidad, ética, buena fe y en especial un criterio firme para decidir qué hacer y qué no se debe hacer. Recuerden la frase de Benjamín Carson que dice, no hay duda de que a medida que la ciencia, el conocimiento y la tecnología avanzan, que vamos a tratar de hacer las cosas más importantes y no hay duda de que siempre tendremos que moderar esas cosas con la ética. Un excelente día.